¡Holi! Acompáñenme a vender mini pancakes, pero como pudieron ver en nuestro nuevo camioncito y así es como acomodamos, de un lado ponemos los mini pancakes y del otro lado lo de las fresas con crema. Aquí ya habíamos llegado y me estaba haciendo un licuado de fresa porque ¿qué creen? Se nos olvidó sacar del freezer unas fresas y se congelaron. Así que fue el pretexto perfecto para hacer un licuadito de fresa, pero en bolsita y no hombre, quedó delicioso. Hasta ganas nos dieron de meterlo al menú. Aparte porque ya nos han preguntado si vendemos malteadas de fresa. Pero ahora sí, después de nuestro licuadito nos pusimos a hacer la primer tanda de mini pancakes y vean nomás qué esponjocitos salen. No les he podido subir la receta, pero igual ustedes díganme si la quieren. Después de un rato me tocó entrar en acción porque ya teníamos fila de mini pancakes y muchos pedidos por hacer. Así que a mí me tocó hacer los mini pancakes, en lo que la otra chica hacía los chocomiles en bolsita y preparaba los mini pancakes. También nos pedimos una pizza porque ya hay un puestecito nuevo y vende pizza y la verdad están muy ricas. Pero ni nos la pudimos comer de la carrilla que traíamos. Como pueden ver, estábamos haciendo tandas y tandas de mini pancakes. Y yo creo que ya es justo y necesario encargar otra plancha porque con estas dos no nos damos abasto. Y cada vez más nos salen mejor los mini pancakes y vean qué esponjocitos, pero se me cayó, ¡ay no! Por andar enseñándoselos. Aunque uno que otro todavía nos sale aplastaditos y esos no los metemos en el pedido, nosotras nos sacrificamos y no los comemos. Porque aunque ustedes no lo crean, hacer mini pancakes tiene su chiste, ¿eh? Es una obra de arte y vean, ese es el generador que usamos porque veo que seguido me preguntan de dónde saco la luz. Ah, pues es un generador que compramos en Costco. Y la verdad es que cumple muy bien su función porque usamos las dos planchas de los mini pancakes, la chocomilera y las luces. Y en algunas ocasiones hemos usado hasta la batidora de que se nos acaba la mezcla de los mini pancakes y es la que usamos para hacer mezclas. Y de este lado no parábamos con los mini pancakes, pero es que vean la fila de los mini pancakes y de los chocomiles en bolsita. Porque aunque no les grabé, sí nos estaban pidiendo bastantes y de hecho es lo que más nos surge otra chocomilera. Porque sí es un estrés estar haciendo de chocomil en chocomil y más cuando nos piden de litro. Aquí ya estábamos en las últimas tandas, así que me puse a grabarles un poquito cómo es que se inflan los mini pancakes. Porque la verdad se ven bien bonitos mientras se van inflando, aparte que era la última orden, era una orden de 15. Así que al final terminamos de recoger todo, así se ve el camión apagado. Nos vamos a casa a descargar, así que eso fue todo, gracias por ver, bye.